Asesinan a un hombre en el estacionamiento de un hotel. Transcurrían aproximadamente las 10.30 de la mañana cuando la policía zapopana recibió un reporte de una persona tirada en el estacionamiento de un hotel ubicado sobre el cruce de Avenida Vallarta y Periférico en la colonia Puertas del Tule. Cuando los uniformados de la policía de la ex Villa Maicera llegaron al lugar, encontraron a un hombre con restos de sangre a bordo de una camioneta en color blanco. Los servicios médicos del municipio también tuvieron presencia para verificar si el hombre en cuestión seguía aún con vida. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales al momento de la revisión, ya que presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la zona del cráneo. La zona fue acordonada por los uniformados en resguardo de la escena y de los indicios que ahí se encontraban, los cuales cuantifican cuatro casquillos de arma de fuego para aguardar a que peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses realicen los exámenes que marca el protocolo. De los causantes, testigos solo refieren que huyeron a bordo de una motocicleta en color azul, reportó Neguit Delgado.